Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ha llegado hasta nuestros estudios una persona muy especial, es una persona muy querida por todos nosotros. Estamos hablando del general retirado Juan Tomás Taveras. Él aspira a dirigir la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y es para nosotros un grato privilegio y un honor recibir a Juan Tomás Taveras general retirado de la Policía Nacional. Gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio, un honor. Buenas noches, ¿cómo estás general? Unos cuantos días teníamos sin vernos. Pero demasiado. ¿Sigue viviendo en Santo Domingo? Bueno, ahora yo vivo en Colinas de Mina, es una lomita en el kilómetro 43. ¿Antes de llegar a Santo Domingo? Sí, antes de Santo Domingo, pero es en la salida de Santo Domingo, antes de Villa Tagracia. Ah, por eso está la loma linda y la que sé yo qué. Sí, una loma muy bonita. Yo iba ahí a bañarme a la piscina. Muy acogedora. Pues el hombre se retiró a un lugar paradisíaco. Antes, unos meses antes de la pandemia, le salí corriendo a todo esto que se estaba viviendo de estrés social, prácticamente. Y usted desde ahí aspira. ¿Cómo es? ¿Veteranos de la policía y las dos cosas a la vez? La hermandad de terrenos pensionados de las Fuerzas Armadas es la única institución mixta, es la única institución mixta que tiene militares y policía relacionados en esta hermandad, interconectados en esta hermandad. Por eso es tan importante, para mí es la institución más importante, además de que tiene una gran historia, tiene 54 años, han pasado 48 presidentes y en ella no ha habido un policía en ninguna ocasión. Creo que nosotros ya somos conocidos y eso nos hace merecedores porque ustedes conocen a otra persona que se ha dedicado a defender y a jugársela en defensa del bienestar de los veteranos pensionados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. No hay otro, realmente. Eso mismo le iba a preguntar, que hasta perdió su rango, su rango no. Mi posición. Mi posición por estar defendiéndolo. Y lo defendía con mucho acierto porque tenía, tiene una gran preparación académica. Y de ahí fue que vino todo esto. Entonces yo creo que de gratitud deberían de apoyarlo. Pero, ¿cómo están los bonos? Precisamente por esa razón de que en ese momento Juan Tomás no tuvo nadie que le defendiera. Nosotros decidimos defender a los que tuvieron situaciones parecidas a las mías o a la mía porque fueron muchas. Y hoy o ayer no tenía quien lo defendiera y yo salí a defenderlo. Y hemos estado en esa lucha para llenar ese vacío, ese espacio de sindicatos de policía que no existe en la República Dominicana. Y estamos llevando un rol con altas y bajas porque no tenemos una empresa, no tenemos un partido, no tenemos una institución que nos respalde, sino que lo hacemos con recursos propios y con colaboración de otros veteranos que creen en esta lucha. O sea que es para defender a los ex militares activos. ¿No está pensando en involucrarse en la política partidista, en organizar un partido político como han hecho otros? Bueno, realmente la hermandad es una institución apartidista. Yo puedo tener simpatía por cualquier candidato político o por cualquier partido, pero yo no estoy militando políticamente en ningún partido, aunque sí hice simpatía política en la campaña pasada, apoyé a Luis Abinader con un grupo de seguidores, pero sin partidismo. Lo hice personalmente a favor del proyecto de Luis. No tengo partido. Y eso es lo que exige la institución, que no tengamos partido. Y yo estoy cumpliendo con los estatutos que definen claramente ese apartidismo. General, ¿qué diferencia existe cuando estaba el general Perdomo y de Winla Bandier a esta hermandad que existe ahora? ¿Qué unificación, qué unidad existe entre los miembros? Mire, cuando surgió la institución hace 54 años, fundada por Manuel Perdomo y su primer presidente, que fue reelegido cuatro veces, porque en esa ocasión era por un año, llenó de esplendor esta institución. El gobierno de Balaguer le donó las instalaciones, que eran las instalaciones del antiguo aeropuerto de Santo Domingo y eso es lo que hoy nos alberga, pero muy diferente al esplendor y las luces que tenían en aquel entonces. Tenían supermercados, salones de baile, restaurantes, habitaciones, policlínica, supermercado, salón de juegos y hoy todo está cerrado. Incluso la cartera de préstamo y los seguros de función están cerrados y quebrados. Y yo me pregunto y se preguntaría cualquiera, ¿para qué quieren continuar y reelegirse las autoridades actuales si en tres años apenas han reparado por campaña, hace tres meses, dos baños, un pasillo que pintaron y una oficina y un jardincito de diez matitas? Es lo único que han hecho y después todo demás está cerrado y destruido prácticamente. Eso parece un cementerio de hombres vivos. No tienen propuesta. Nuestra propuesta es la única que podemos defender y respaldar y que se ha llevado a todos los medios y a todas las redes para conocimiento de todos. Y estamos dispuestos a debatir y a mostrar nuestro compromiso y ya está más que demostrado nuestra lucha y nuestro accionar durante tantos años que yo creo que eso nadie debe tener dudas. Juan Tomás, ¿qué apoyos financieros recibe la hermandad? La hermandad es una institución que no es rica porque son beneficios de nuestro aporte mensual para la cuota que somos más de 20 mil miembros y eso equivale como a unos 5 o 6 millones de pesos al mes más que vienen siendo como 100 millones al año y los otros casi 200 millones que hay al año son de la cartera de préstamos, de beneficios de cartera de préstamos. Son recursos propios todos. Es una institución sin fines de lucro independiente que no tiene que ver con política. Bueno, con política sí, con partidismo, que todos somos políticos socialmente. Claro. Mayor General, yo quisiera saber quiénes le acompañan a usted en esta plancha. Y ahí mismo, los hombres que lo acompañan son... Sí, son parte de la plancha. Ellos pueden venir aquí. Bueno, si ellos quieren, sí. Pues pasen, vengan. Vengan, vengan. Pero no importa, vengan. Por allá atrás. Pero mientras se ubica el espacio para ellos, quisiéramos preguntarle qué hace la hermandad en favor de las personas que son representadas por la hermandad. Mira, aquí están los estatutos. Y los estatutos, en su primer orden, tienen la preocupación de velar por la salud de los veteranos pensionados, que son miembros socios, y hasta por otros que no sean miembros socios. También por la protección de sus derechos, para aportar a cualquier necesidad y servicio de la patria en caso que lo requiera el gobierno o la sociedad. Pero sobre todo, para que socialicemos y nos integremos y tener la acogida de sentirnos vinculados a una institución, una organización que nos hermane, que nos integre, que nos asocie y que juntos podamos vivir en mayor armonía y calidad de vida. Pero lamentablemente, nada de eso está sucediendo durante algunas décadas. Y por eso, la mayoría de los veteranos pensionados se han sumado a nosotros para pedirnos que participemos y vayamos al rescate de esta institución que está en el olvido y el abandono. Yo espero la respuesta. Bueno, aquí tengo... Quisiera saber el nombre, a ver si yo conozco a alguno y estoy pegado con alguno de ellos. El general Nison Funier Ramos, el capitán Ote Warner, que es descendiente alemán, Francisco Ote Warner, y está el general de brigada de la Fuerza Aérea Paracaidista, William Acevedo, el contranirante Avellino Rosario, el coronel Ramos Peña, el capitán Mercedes, el cabo José Altagracia Díaz, que es fundador de la hermandad y es miembro de nuestra plancha, tiene más de 50 años siendo parte de la institución, estuvo en el esplendor... Cabo, Cabo. Es Cabo, sí. Es Cabo. ¿De qué institución la policía? De la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea, es él. ¿Qué posibilidades tiene la plancha en este momento? De acuerdo a los sondeos que se han hecho algunos estudiantes de sociología de varias universidades que lo hemos contratado y le hemos pedido la colaboración, nosotros tenemos más del 62% de la intención del voto en este momento y está en crecimiento porque comenzamos cuando iniciamos con un 47%, ya estamos en el 62% después que dimos a conocer nuestra propuesta que es la única, los demás no tienen propuesta. ¿Cuándo son las elecciones, general? ¿Y a qué hora? El sábado 30 de octubre de este mes, faltan 16 días con el chin que queda de la noche. General, ¿cómo impacta la apuesta? Él le preguntó a qué hora y dónde. De 8 a 5 de la tarde. ¿Y dónde se vota? Las votaciones serán en 14 puntos, de 7 puntos en Santo Domingo y los otros 6 puntos en el interior del país. Voy a comenzar con el norte, Mao en la fortaleza, Santiago en la fortaleza San Luis, San Francisco de Macorís en el club de los mayoristas, en Santo Domín, bueno vamos a seguir por San Pedro en la escuela vocacional, en San Isidro en el club de alistado, en el club de los trinitarios que está en la charla de gol y en el club de alistado de la Armada de la República Dominicana y en la plaza de la seguridad social de la policía, donde está la reserva y el hospital, en la hermandad, en la Kennedy, en ISFA y la cooperativa de la Fuerza Armada, en la Núñez de Cáceres, o Cáceres aquí en la Núñez de Cáceres, de entrada nacional, en San Juan, en el club, no me acuerdo ahora, y en Barahona, en la escuela vocacional y en Baní en la escuela vocacional, ahí están los 14 puntos. ¿Cómo impacta la puesta en retiro de un activo, de un efectivo militar o policial, cuando es colocado precisamente bajo ese tipo de condición en retiro? La carrera de un militar y de un policía comienza desde el mismo momento que uno se inscribe como aspirante y termina cuando uno muere, pero aquí en la República Dominicana nos matan cuando nos retiran o nos excluyen de la institución, casi siempre de manera bochornosa y denigrante, porque por lo general lo hacen principalmente con aquellas personas que tienen luces, que tienen méritos por el celo profesional y por la medioquidad que hay en el jefismo de la República Dominicana, que no permiten personas con luces y con verdadera vocación de servicio para hacer las cosas como demanda la sociedad, como merece la sociedad y como debe ser un servicio de una institución de honor y de disciplina como es la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Bien, muchos éxitos, general, muchos éxitos. Decirle que la plancha nuestra es la número uno. ¿Cuántas planchas hay? Hay seis. La número uno, institucionalidad, dignidad y honor por la unidad y el cambio y bienestar de todos los veteranos pensionados. Tenemos la mejor plancha, con el mejor equipo, el mejor proyecto, el único proyecto, por eso no tiene el proyecto. ¿El más joven de todos? No sé, porque yo no me he fiado en los otros, ni me quiero fiar. El mayor compromiso y el mejor candidato. Y el único defensor que he conocido en todos los medios. Me gustaría, si no es mucho pedir, que el anuncio tenga sonido para que lo escuchen todos. Bueno, vamos a despedirlo y dejamos el anuncio en el aire. Así es. Bueno, muchísimas gracias al mayor general retirado, Juan Tomás Taveras. A él, nuestra gratitud por su presencia en el programa y a los amigos que nos han acompañado y han participado esta noche. Nos vamos a un breve corte para publicidad. Vamos a colocar la publicidad de la plancha que representa el mayor general retirado, Juan Tomás Taveras, y luego un corte para publicidad. Muchas gracias. Voten con vos. Saludos, familia de veteranos pensionados de la República Dominicana. El pensionado es un hombre de honor y de patria, que ha dado los mejores años de su vida al servicio de la ciudadanía. Hoy estamos en una encrucijada por el abandono y el olvido en que hemos vivido. Tenemos la oportunidad de cambiar ese derroteo. Te invito a que participes masivamente en las próximas elecciones de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Para apoyar nuestra propuesta, no faltas. Te esperamos. Dios, patria y libertad. Que vivan todos los pensionados de la República Dominicana.